Por supuesto, sujetos armados intentaron asesinar a un grupo de jóvenes que supuestamente salía de una fiesta en la ciudadela de Sauces 8, en el norte de Guayaquil. Durante el hecho violento, un automóvil que se encontraba estacionado en el sector recibió seis impactos de bala. Veamos. Eran las dos de la madrugada y en el video se observa que pasan dos sujetos en motocicletas y luego se escuchan unos disparos. Cuando salieron los moradores de la manzana, 501 de Sauces 8, de sus casas, no había nadie por esa calle, solo casquillos cerca de ese carro al que le ingresaron seis proyectiles. El propietario menciona que no tiene ningún tipo de acercamiento con lo que son hechos delictivos, que no efectivamente no tiene nada que ver, que él es completamente limpio, pero eso se tiene que verificar con lo que son las investigaciones de las unidades especiales. Según versiones que ha obtenido la Policía Nacional, un grupo de jóvenes salía de una fiesta y fue interceptado por sicarios. Ellos supuestamente se escondieron atrás del carro y este fue el perjudicado, con orificios en el capogui para brisas. Se impactan al vehículo, pero eso ya se descartará con lo que son las investigaciones de los niños. No, efectivamente las cámaras, existe una cámara al lado de al frente, pero no existen los videos. Mientras que por ese sector del norte de Guayaquil revisaron cámaras de negocios y viviendas, los moradores estaban sorprendidos por lo sucedido contra el carro del vecino. Gracias a Dios no ha habido nadie allí y lo que han destruido es el vehículo, han caído a balas. Por donde quiera la gente va con armas de grueso calibre y puede matar y en qué país estamos. Afortunadamente no hubo heridos en ese caso que aún es investigado. Aún se desconoce quiénes eran las personas que se salvaron de morir, también quiénes eran los sujetos armados y que habría originado este hecho violento. Informó Charlie Pisa.